Hasta mañana jueves puede visitarse en el Hotel Kempinski de Estepona un mercadillo solidario que estará abierto a partir de las 3 de la tarde y en el que varias asociaciones venden diversos artículos para recaudar fondos. El comedor social, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Nuevo Futuro son algunas de las entidades que han montado stands en los que se pueden adquirir dulces, artesanía o artículos varios. En el expositor del comedor social pueden adquirirse diversos dulces a cambio únicamente de la voluntad. Intentamos ayudar, o sea, llegar a todas las personas la labor que hacemos, no es solamente porque lo que tenemos aquí no le ponemos precio, pedimos una voluntad para el comedor, para elaborar la misma que hemos dedicado en hacer la labor de estos pasteles, con el mismo cariño elaboramos la comida diaria en el comedor y hacemos el trato a todo el mundo por igual. Otros puestos como el de las asociaciones Concordia, Mujeres Solidarias y Nuevo Futuro venden artículos de artesanía y complementos a precios reducidos y también productos alimenticios. Aquí podemos encontrar desde dulces navideños hechos por señoras de Estepona, un aceite muy exclusivo que lo vendemos en pequeñas botellitas, vino de manilva, pasas en aguardiente, uvas, regalos, platos para poner mesas decorativas en Navidad y no tener que hacer luego el fregado de los platos. Entonces trabajamos con los seropositivos y tenemos un montón de personas de la costa y mucha gente de fuera y extranjero de habla alemana, de habla inglesa, alguna habla francesa, muchos sudamericanos y la verdad es que hacemos una labor creo que francamente buena. En este mercadillo también la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Estepona está presente con sus dulces, mientras prepara la apertura de su tienda en la calle Real para este viernes y hasta el Hotel Kempinski colabora con dos expositores propios en los que se venden dulces elaborados en la pastelería del complejo. Este año como es tradicional, nosotros estaremos de nuevo en la calle Real como cada año y esperamos que la afluencia de público porque es verdad que el pueblo siempre nos responde muy bien. Vamos a estar allí desde el día 9, me parece que hasta el 17 o el 18. Bueno, nuestros compañeros del hotel que tenemos en Bangkok han tenido la catástrofe de las inundaciones y compañeros nuestros están actualmente sin casas. Entonces lo que recaudemos de nuestras ventas, toda la cadena, todo el grupo, desde todos los hoteles cada uno se ha inventado una acción para recaudar fondos para darles, no paliar toda la catástrofe que sufren nuestras familias, pero ayudarles un poquito porque no tienen casas, no tienen ropa, no tienen agua caliente, no tienen luz. El rastrillo benéfico fue inaugurado con la actuación de la coral Magnum Mysterium en la que la formación ofreció un concierto de villancicos bajo la batuta de su director Miguel Ángel Garrido Sánchez. Su intervención ayudó a crear un ambiente navideño en un entorno ideal. El alcalde de Estepona manifestó su respaldo a esta iniciativa visitando los puestos y adquiriendo algunos de los artículos. Las asociaciones participantes apelan a la solidaridad y al espíritu navideño para que los ciudadanos acudan al mercadillo y colaboren con los más necesitados.